Del consejo me sacaron porque yo no estaba vestido de una manera honorable para estar en el consejo. Pero además el tipo usó la palabra honorable, ¿entiendes? Honorable, un nido de ratas. Yo empecé a tocar puertas porque estaba convencido de que tenía que ir a la escuela. ¿Has estado convencido de algo en tu vida así como que eso es lo que quieres? Entonces yo decía, tengo que ir. Y con esta alcaldía se demostró, nadie va a salvar a Cartagena porque eso no funciona así. Se necesita, es un compromiso de la ciudadanía. O sea, que cada uno asuma su responsabilidad frente a la ciudad. Pero yo pensaba era cómo, o sea, qué iban a pensar, por ejemplo, los otros actores de mi trabajo. Y qué iba a pensar el mundo entero fanático del yo. Cuando me vieran como yo de Arroyo, imagínense. Que yo no considero que soy una persona que se parezca a yo de Arroyo. Pero Cartagena no merece el talento de esta mujer. ¿Por qué crees que no lo merece? Porque no le dan la talla. ¿No le dan el realce que creen que le dan? No, ni el reconocimiento ni el realce. Nosotros Cartageneros tenemos el problema de que no le damos valor a lo nuestro. Esto es una cosa grave. Por eso es que yo se fue para Barranquilla y se quedó. Porque aquí él no encontró ningún eco. Mira, cuando yo le murió, Cartagena estaba como hoy. ¿Tú te acuerdas de eso? Como si nada. Y yo con una amiga le dijimos, no. Vámonos para Barranquilla. Vamos, vamos. Y nos fuimos para Barranquilla. Barranquilla y Barranquilla era un río de alegría y de llanto también. Porque este era realmente... Sí, lo trataron con altura. Se había muerto el héroe, el cantor de Barranquilla. El que le compuso el himno a Barranquilla con la canción en Barranquilla. Me quedo que es una cachetada para Cartagena también. Hola, amigos de La Plena. Los saludo desde la cervecería Cartagena. Recuerden pasarse por acá y disfrutar de la primera cerveza artesanal de la ciudad. Hoy tengo el placer de tomarme una fría con el Yohe. El Yohe de Netflix en estos momentos con John Narváez. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Oye, Yonki. Te dicen a veces, oye, Yonki. ¿Dónde vas a hacer eso? Yonki es mi apodo familiar. Mis padres, mis tías. Y por lo tanto, mis amigos más cercanos, o sea, mis amigos de toda la vida, me dicen Yonki. Entonces, pero pienso que lo empezaron mi papá y mi mamá. Cuando ya vinieron las redes sociales, yo empecé a usar el Yonki también como un apodo de redes sociales. Bueno, hermano, sabiendo que Cartagena es una ciudad complicada, que aquí lo que vivimos aquí sabemos cómo se le entra el agua, el coco. ¿Cuál fue el contexto con que creciste aquí en la ciudad? Viví en muchos barrios. Pienso que esto es como la característica. Yo lo identifico como la característica, por lo menos en mi caso, de ser Cartagenaero, que yo viví en muchos barrios. Mis papás se conocieron en Lo Amador, el barrio del amor, en los 70s. Luego vivimos en El Espinal, luego en Blas de Leso, luego en Chapacuá, luego en el Plan 400 y luego en Los Calamares, que es el barrio donde más hemos vivido. Mi hermano va a cumplir 39 y nació en Los Calamares. O sea, digamos que ese es el barrio donde hemos crecido ya como los últimos 40 años. ¿Cómo decidiste estudiar lingüística y literatura en la UESO? Bueno, pero fue un poco como que por descarte, porque yo quería estudiar comunicación social, pero en esa época solo estaba en Latadeo y yo no iba a meter a mis papás en ese lío de meterme en una universidad privada. Yo estudié siempre en colegio público. Yo soy graduado del INEM, glorioso, y era una educación pública de calidad. En ese tiempo la educación pública era óptima. Entonces, yo me gradué del colegio con un perfil muy comunicación social, artes, lenguas, humanidades en general. Pero esto era una locura lo de Latadeo para mí. Entonces, comenzaba apenas la carrera de comunicación social. Y yo descubrí, no me preguntes cómo, que había esta carrera en la Universidad de Cartagena que se llamaba Lingüística y Literatura. Y yo veía el pensum y había como tantas cosas que me parecían interesantes, ¿no? Semiótica y comunicación, de hecho, lenguas. Era como que bastante bien me percibiera a la Universidad Pública y así terminé en Lingüística. Al principio un poco como, bueno, es lo que hay, pero después le agarré mucho la onda. ¿Y cómo pasas a hacer teatro, actuar, estudiar dirección de cines en Cuba? Teatro vino, teatro es el principio de todas las cosas, ¿sí? Yo era un niño que estaba como en la obra de teatro, en el colegio, y en el barrio, y en el grupo juvenil de la iglesia. Y era como que siempre el teatro fue mi pasión, mi afición. Eso es lo que pasa, que yo no me lo tomaba en serio como para... Un hobby. Era un hobby. Era mi hobby. Yo no era capaz como de... Voy a estudiar teatro. Sí estuve viendo el pensum de artes escénicas de la Universidad de Antioquia, pero nada, no, yo no era capaz, como que no me cabía en la cabeza que yo podía dedicarme a eso, excepto como un hobby. Entonces era mi hobby, de verdad, que... Más que mi hobby, era mi pasión, ¿sí? A mí me interesaba mucho y me despertaba también... Me aceleraba el corazón, ¿entiendes? Como que realmente estaba muy conectado como con la experiencia teatral, con el hecho de interpretar y poner en escena y estar en el escenario. Gracias. Y... Adelante, compadre. Es que esto aquí, estas calores de esta ciudad, disfrútela. Y ahí estaba yo como un actor aficionado. Pero mi primer trabajo, cuando me gradué de la universidad, nosotros tenemos un perfil de investigadores, algunos docentes, pero mi primer trabajo fue presentar un programa de televisión en la televisión local. Tú estabas chiquito. Eso fue en el año 2000. El programa se llamaba El Garaje y fue como un poco como, claro, la siguiente experiencia del teatro. Y era que yo hacía este programa todos los días en vivo a las 5 de la tarde para el canal local. Y esto ya me dejó como una semilla, ¿sí? Y era como que yo quería experimentar más el lenguaje audiovisual. No es lo que era ahora que, mire, tú estás transmitiendo con un iPhone. Esa era otra época. No, para que está una cámara acá, está el Ferna acá. Saludos al Ferna también. Ya, pero, exacto. Pero quiero decir, está al alcance de cualquiera una herramienta audiovisual. En esa época, no. Y ahí descubrí que existía la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Y yo miré y dije como, guau, esto es lo que yo quiero. Y, sin embargo, la escuela era una experiencia todavía clásica, cinematográficamente hablando, en el sentido de que nosotros hacíamos películas, es decir, 16 milímetros, 35 milímetros. Editábamos en Moviola, que era un aparato así de este tamaño para tú. No es como ahora que tú cortas y pegas, sino que tú cortabas, pero con tijera. Cortabas con tijera y pegabas con cinta. Sí, entonces yo realmente, esta fue la experiencia cinematográfica que yo tuve. Un poco como una cosa siempre me llevó a la otra. Ok, ¿cómo se te abrieron las oportunidades para llegar hasta Cuba? ¿Cómo fue tu experiencia también en Cuba? Eso da para una conversación... Bien larga. Claro, porque de nuevo estaba el tema de las platas, ¿sí? La escuela era un lugar impresionante, pero costaba como 12 mil dólares en la época, 2003. No recuerdo cuál era el precio, pero sí, no era cinco mil. Y yo empecé a tocar puertas porque estaba convencido de que tenía que ir a la escuela. ¿Has estado convencido de algo en tu vida? Así como que eso es lo que quieres. Entonces yo decía, tengo que ir. Yo recuerdo que yo me presenté al examen tarde, ya había pasado la fecha del examen como por una semana. Y yo le escribí en esa época un correo electrónico a la persona que maneja los exámenes en Colombia. Y yo le decía, es que mi vida depende de eso. Convencido, ¿sí? Y toqué muchas puertas, conocí mucha gente y conseguí una ayuda para irme a la escuela. ¿Cómo fue tu experiencia allá en Cuba? Lo mejor que me pasó hasta entonces. Imagínate tú estudiar algo que todos queríamos estudiar, 40, 80 estudiantes. Todos estábamos locos por aprender. Era como fascinante. Teníamos una biblioteca inmensa, una biblioteca también tremenda. Profesores de todas partes del mundo, estudiantes de todas partes del mundo. Yo estudié con gente de Burkina Faso, de Zimbabue, de la ex Yugoslavia, franceses, italianos, españoles, ingleses, suecos, daneses, japoneses. Y absolutamente todos los países de Latinoamérica. Entonces era realmente como un campamento de locos por aprender audiovisual y por probar y por contar historias. La mejor experiencia de mi vida hasta ese momento. Bueno, llegas a Caos de nuevo a la ciudad y creas el Capitán Cartagena. Primero fue Tornado. ¿Sabe lo que es Tornado? No. ¿Otro personaje? No. ¿Qué fue Tornado? Es un festival. Es un festival de corto. Nosotros éramos tres profesores de la Tadeo. Dos profesores y una profesora de la Tadeo. Y queríamos que los estudiantes pusieran en práctica sus conocimientos. Y habíamos vivido una experiencia similar en Cuba y dijimos, hagamos aquí el Tornado de la Tadeo. Y era un concurso en el que nosotros poníamos una condición y se escogía un tema al azar y la gente tenía en ese tiempo 24 horas para hacer un corto. El festival de la Tornado de la Tornado de la Tornado de la Tornado de la Tadeo se empezó a llamar Tornado Cartagena y ahora ya llevamos 11 versiones. Les invito a visitar la Tornado de 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 la Tierra. Les invito a visitar la página Tornado de la Tierra. Tornado de la Tierra. Tornado de la Tierra. Ahí están todos los cortos, la mayoría de cortos que se han hecho en todos los tornados. También tenemos un canal en YouTube donde están ahí sí todos los cortos. Y la gente se reúnen por equipos, lo cual genera como un ejercicio de integración, de colaboración. Y en 48 horas tienen que hacer un corto según la condición que les damos y el tema que les damos. Entonces ha servido mucho para generar como memoria audiovisual de la ciudad. Entonces hay muchas historias registradas ahí y se ha convertido, claro, como en un festival de cine de Cartagena. Para las imágenes y los sonidos de Cartagena. O sea, tú lo creaste como promotor. Sí. Ok. Luego vino Capitán Cartagena. Capitán Cartagena sale de una experiencia terrible, aparentemente. ¿Por qué? ¿Cuál fue esa experiencia? Porque ellos me invitaron al consejo de Cartagena. Yo vivía aquí en Gesebaní y entonces yo me desperté y me fui para allá. Así como hoy, ¿no? Como Bermuda y Chan. Del consejo me sacaron porque yo no estaba vestido de una manera honorable para estar en el consejo. Pero además el tipo usó la palabra honorable. ¿Entiendes? Honorable, un nido de ratas. ¿Entiendes? Entonces yo me fui de ahí con mucha piedra y esa rabia yo la convertí en el Capitán Cartagena. O sea, canalizaste esa rabia en un personaje. Sí. ¿Qué hiciste con este personaje? ¿De qué se trataba un poco este personaje? ¿Cuál era la intención? Su poder, o sea, no huele ni ve a través de las paredes. Su poder es la comunicación. Entonces, desde el principio se está comunicando como con la ciudadanía de tú a tú para llevar mensajes de conciencia ciudadana. El primer mensaje del Capitán Cartagena fue, quiere a tu prójimo como amas al extranjero. Eso no pierde vigencia aquí en Cartagena porque aquí... Le damos más importancia al extranjero. Al que viene de afuera, al que viene por dos días, pero que viene con plata. Y ninguneamos al que vive aquí, que es el que sostiene la ciudad porque es el que, bueno, trabaja todos los días para que la ciudad sea posible. Entonces, nosotros hemos ninguneado mucho de Ciudadanos Cartageneros. Mira que ya en el centro, y para eso la pandemia fue definitiva, ya en el centro ya casi no hay Cartageneros. En el Semaní. Cada vez menos, sí. Y cada vez menos. Entonces... Gentrificación se llama. Sí. Hay una gentrificación dentro de... Exactamente. Luego vinieron otros mensajes. Luce tu pelo rucho. Raimundo tu reinado es inmundo. Y el mensaje definitivo del Capitán Cartagena que es, el Capitán Cartagena eres tú. O sea, yo no voy a salvar a nadie y con esta alcaldía se demostró, nadie va a salvar a Cartagena porque eso no funciona así. Se necesita, es un compromiso de la ciudadanía. O sea, que cada uno asuma su responsabilidad frente a la ciudad. Bueno, hablemos de esta nueva película, Rebelión, como tal. ¿Cómo entras a ser parte de ahí? Sé que mentiste dos veces para obtener el papel protagonista. Usted decía, ¿yo sabía cantar y después aprendo por tutorial de YouTube o cómo fue la cosa? No, porque yo sé, ser actor siempre implica... Ese riesgo. Como yo, por ejemplo, yo no sabía manejar carro cuando me fui a la Guajira a hacer pájaros de verano. Ya, ya aprendí. Yo no sabía manejar lancha. Y ya aprendí cuando fui a hacer frontera verde en el río Amazonas. Entonces era como que realmente... Y yo siempre canté en el baño, ¿sí? O sea, que tampoco era... Tampoco era que yo estaba... Tan inexperto. Exacto, algo de experiencia tenía. Y en los concursos del colegio y de la universidad también, siempre me gustó. Entonces, en 2020, me llama un amigo, me pregunta si se cantaba. Yo le digo, claro que sí. Y nos encontramos y hacemos un casting, pero era el 11 de marzo del 2020. O sea, dos días después, cerraron el mundo y se quedó todo el mundo como Armando. Y yo... Más, porque yo tenía además este secreto y yo no se lo quería decir a nadie. O sea, ¿a quién le iba a decir? No, es que hice casting para mi primer protagónico. Pero yo sabía que era un protagónico, pero yo no sabía que era yo de Arroyo, ¿no? Y luego pasó todo el 2020 y a principios de 2021, me llama otro amigo, Ramsey Ramos, y me pregunta de nuevo si se cantar. Y yo dije, esto tiene que ser lo mismo. Y yo le dije, sí. Papá, esa, la cabeza. Y yo ahí me grabé cantando con batecho. Pero esto es de casualidad también. Yo salí del baño y canté con batecho. Yo compartí ese video por redes sociales antes del estreno de la película. Y ahí yo canté con batecho. Se lo mando a Rancés y Rancés me dice, bien, ahora hace esta escena. Pero yo me había ido ese fin de semana para Bogotá. Yo grabo la escena allá en casa de un amigo. Y me, y me, el martes me llaman al productor de la película y me dice, por primera vez, me dice, es que nosotros estamos haciendo una película sobre yo de Arroyo. Entonces estamos muy sorprendidos porque le pegaste a, ¿entiendes? ¿Es verdad que estás aquí? Y yo le dije, sí, estoy en Bogotá hasta mañana. Me dijo, bueno, te voy a organizar un encuentro con el director. Y ahí empezó la locura. Al estar grabando esta película, esta película no se muestra tal como las personas la quieren. Las personas siempre piden algo lineal. Siempre piden un biopic. Esta película está cada vez utilizada que es anti-biopic. La llamaron así en unos medios como El Espectador. Al estar grabando este tipo de escenas, pensarte en lo que iba a, después de que se produjera, pensarte en cómo lo iba a tomar el público, viendo que no es común que estas perspectivas se tomen. Estaba muy embotado con mi propio reto como para pensar en lo que mi público iba a pensar. Pero sin embargo, sí tuve como una, en algún momento antes de empezar la película, yo dije, cómo, pero yo pensaba, era cómo, o sea, qué iba a pensar, por ejemplo, los otros actores de mi trabajo, ¿sí? Y qué iba a pensar el mundo entero fanáticos del yo, cuando me vieran como yo de Arroyo, imagínense. Que yo no considero que soy una persona que se parezca a yo de Arroyo. Pero fue como muy, muy intenso todo el proceso. Y ahora cuando ya la película está terminada, sí, sí que he recibido como muchos comentarios sobre lo que la gente esperaba, ¿sí? Una amiga barranquillera que la vio en Barranquilla, a ella le gustó, y ella salió del cine y ella me decía, yo sentía que la gente salía y como que no era lo que ellos estaban esperando. Pero si alguien quiere hacer una película sobre llevar Arroyo en su... Desde que era niño y cuando cantaba a los 14 y cuando se fue para Fluxo y todo eso, entonces que la haga, ¿no? Pero esta película explora otras facetas. Y bueno, y es la película del director, ¿no? Sí, claro. De quienes la producen. Mi trabajo era interpretar eso. Y excelente interpretación. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Pero ya yo no tomo ninguna otra decisión en la película. Yo durante el rodaje sugerí muchas cosas de las escenas de la película. Quiero decir, de las escenas que estaban planteadas. Y el director me escuchó generalmente. La versión de tal para cual que es como un bolero, esto fue idea mía y surgió en el rodaje. Yo dije, vamos a cantarla como un bolero. Y los músicos, que nosotros estábamos tocando de verdad, los músicos decían, pero primero como un bolero y después normal. Y yo dije, no, como un bolero. Y cantaba la canción como un bolero. Y es como uno de los principales aciertos de la película. Ok. ¿Cuáles fueron estos retos que te enfrentaste a grabar esta película? El principal era cantar. Porque desde el primer casting, el director estaba obsesionado por encontrar a alguien que cantara como yo. Y yo es muy alto. Yo es muy alto y yo soy muy bajo. Entonces, esto era como muy difícil. Pero, sin embargo, yo canté siempre durante el rodaje y esta era la parte más difícil. Porque, claro, se trata de un cantante realmente excepcional. Entonces, como cantar en una película que es sobre su vida, o a partir de su vida, era lo más difícil. Hay un antes y después, tener que viajar por todos estos festivales. ¿Es una diferencia en ti? Sí, pero imagínate que mi primera película se estrenó en Cannes. Pájaros de Verano tuvo su estreno mundial en Cannes. Entonces, ya a mí no me impresiona como que ningún festival. Porque realmente yo hago un papel en una película y se estrena en el festival más importante del mundo con todas las miradas sobre nosotros. Porque Pájaros de Verano era la siguiente película después de El abrazo a la serpiente. Que ganó Oscar, que bueno, estaba nominada al Oscar. Estuvo nominada al Oscar. Entonces, obviamente que todo el mundo quería ver esta película. Entonces, fue el mejor debut que yo hubiera podido imaginar a nivel cinematográfico. Y se estrena en Cannes. Entonces, realmente eso ya como que ya me... Como que como si te dicen, bueno, ya saliste de eso, ¿sí? Como que porque hay cineastas que se pasan la vida entera queriendo ir a Cannes o a estrenar en Cannes, actores, productores. Y yo con mi primera película ya voy a Cannes y después pongo la vida diciendo, bueno, ya, o sea, ya. Cumpliste con eso. Entonces, como que ya no me impresiona tanto, ¿sí? En esta película compartiste con Natalia Reyes. ¿Cómo fue ese encuentro? En pájaro. Sí, en pájaro. Teníamos, creo que teníamos una sola escena juntos, pero sin embargo estábamos viviendo en la Guajira tres meses. Igual ella, como todo el elenco, estábamos viviendo ya tres meses. Entonces, fuimos muy buenos compañeros durante la preparación y durante todo eso que pasa detrás de cámaras, ¿no? La fraternidad en la que se convierte una película. Y ahí estábamos con Natalia como viviendo ese proceso muy importante para los dos. Porque ella venía, ya ella era así, era famosa por la Vendedora de Rosas. Entonces, su participación en Pájaro de Verano era también como una consagración por su trabajo en la Vendedora de Rosas. Mientras que para mí era realmente un debut, porque yo solo había hecho La Niña Emilia, pero La Niña Emilia no había salido al aire todavía. Con La Niña Bantú, ¿no? Sí. ¿Cómo fue con bien esa experiencia con La Niña Bantú? Muy chévere, aunque tampoco... Delis de la Noy. Del Anuado. Aunque tampoco teníamos escenas juntos, porque yo era el hijo de La Niña Emilia. Y ella era la amiga de La Niña Emilia cuando La Niña Emilia era joven. Entonces no teníamos escenas juntos. Pero yo la conozco porque hemos compartido el escenario en La Fantástica. Es un espectáculo que se presentó en La Cerresuela, dirigido por Ricardo Muñoz, que es un gran director cubano, por cierto, de teatro. Y ahí sí estuvimos juntos. Y ella es fantástica. Como actriz, como cantante, no tiene comparación. Cartagena no merece el talento de esta mujer. ¿Por qué crees que no lo merece? Porque no le da la talla. ¿No le dan el realce que creen que... No, ni el reconocimiento, ni el realce. Nosotros cartageneros tenemos el problema de que no le damos valor a lo nuestro. Pero esto es una cosa grave. Por eso es que yo se fue para Barranquilla y se quedó. Porque aquí él no encontró ningún eco. Mira, cuando yo le murió, Cartagena estaba como hoy. ¿Tú te acuerdas de eso? Como si nada. Y yo con una amiga le dijimos, ¿no? Vámonos para Barranquilla. Vamos, vamos. Y nos fuimos para Barranquilla. Y Barranquilla era un río de alegría y de llanto también. Porque este era realmente... Sí, lo trataron con altura, ¿sí? Se había muerto el héroe, el cantor de Barranquilla, ¿sí? El que le compuso el himno de Barranquilla con la canción en Barranquilla. Me quedo, que es una cachetada para Cartagena también. Y era como si Barranquilla entera, mejor dicho, Barranquilla entera asistió al entierro de Yoratoy. Ok. John, un hombre que ha hecho varias cosas ya en su vida. ¿Qué retos te quedan por cumplir? Actuar en otros idiomas. Aunque ya hice un papel de... Ya estaba en dos películas. Bueno, ya estuve en Frontera Verde, que hacía en un brasilero. Y ya estuve en una película brasilera también, pero me refiero a hacer un papel en una película o en una serie en otro país con otro idioma. Me parece que hace falta. Y mi propia carrera, porque yo también escribo y produzco. Y quiero hacer también mis propias películas. Entonces, como que eso, hacer mis propias películas sería como uno de los retos más importantes y participar en películas en cualquier lugar del mundo también. Bueno, Yonki, gracias por esta gran entrevista. Espero que la gente de La Plena siga ahí conectada con nosotros.